Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, bienvenidos al canal OZ Producciones, también en alianza con la emisora en internet www.lasuperiorestereo.com y nos encontramos con un talento del Valle del Cauca, Charlie QR. Hemos tenido la oportunidad de hablar muchas veces y hasta de entrevistarle por nuestra emisora, La Superior Estéreo, pero hasta ahora nos conocemos y que mejor que en cámara y aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Qué tal Charlie? Un abrazo para usted muy especial y bienvenido a Bogotá. Otoniel, muchas gracias y feliz de conocerte hombre, ya estábamos planeando este encuentro. Y pues nada, muy feliz, aquí súper contento, nominado a los premios, vamos a cantar ahora. Entonces nada, aquí haciéndole y con la mayor energía. Bueno, eso me alegra mucho, Charlie. Ya mucho tiempo dentro de la música y bueno, naturalmente, hijo de un papá musical, también cantante, vocalista de una orquesta muy importante en la ciudad de Cali. Y bueno, proyectándose con mucha alegría por lograr sus éxitos con el apoyo de su familia y amigos. Así es, sí, con el apoyo de mi madre, de todo el equipo de trabajo, de ustedes, claramente por reproducir las canciones, por compartirla, difundirla, creo que eso es lo principal. Y ahí estamos trabajando en más música, ahora recientemente con lo que fue ahora nunca el compositor Fran Ajeno de Estados Unidos. Es un puertorriqueño, pero está radicado allá. Y ahí vamos, 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 haciéndole duro, mostrándole a la gente que rescatar un poco el bolero, las baladas, las composiciones un poco más profundas y todo basado hacia el romanticismo. ¿Cómo ha sentido la recepción de la gente que le ha escuchado sus canciones? En un género, naturalmente, muy romántico, que no tiene nada que ver con el género de ahora, que es bullicioso que la gente lo baila, pero a veces queremos estar en la intimidad, escuchando buenas melodías como la suya. Sí, que considero que como todo hay tiempo, hay tiempo para cada cosa y nosotros entramos en ese momento, en el tiempo para el amor, por eso estamos haciendo esta música, es música que se escoge planeada y pensada en que la gente vuelva a sentir, a dedicar una canción para enamorarse, para escenas románticas, para sentir ese amor eterno, ese ser detallista. Bueno, creo que con esta música la persona que la escuche lo logra y pues nada, vamos para adelante, es lo mío, es lo que yo quiero, es lo que mi voz exige, es lo que mi esencia, por eso mi álbum también se llamará Acuario, es la esencia de lo que realmente pide y ahí vamos, ahí vamos haciéndolo. Así es, ¿ya cuántas canciones tiene en la internet y bueno, ya cuántas está haciendo conocer y lo que viene? Hay cinco montadas, cinco montadas y lo que viene son otras cinco ya para presentar el primer trabajo como solista, como Charlie Cuerre, muy contento con todo lo que hemos hecho junto al productor, Alejandro Rey, el equipo, toda la parte ejecutiva y bueno, ya pronto podrán ver un producto sólido, muy romántico y les daremos fechas y obviamente tú estarás ahí en las primeras planas de qué fechas van a ser. Muchas gracias. ¿Cuáles han sido esas canciones que ya han lanzado al mercado discográfico? Bueno, Tatúame la Vida, se me sigue olvidando que es un cover, Mía también es un cover, ¿Cómo te olvido? ¿Quién diría? ¿Ahora? ¿Nunca? ¿Se me escapa alguna? No, creo que ahí están, ahí están, sí, esas son las canciones. Ok, Tatúame la Vida es una de las canciones más conocidas, junto con Mía y qué buena le quedó a Ahora o Nunca, tuve la oportunidad de felicitarlo en privado, qué buena puesta en escena de la chica, las escenas muy bien logradas, bien matizadas. Tatúame la Vida, el impacto que ha logrado en la gente romántica, ¿cuál ha sido? Precisamente eso, rescatar, volver a encontrar una canción para dedicar, para sentarse a simplemente tomarse un vino, para romantizar un momento, creo que eso hacía falta y lo estamos logrando con Tatúame la Vida. Muy bien, las presentaciones artísticas, ¿ya se le han dado? ¿Qué proyección viene para ya al final de este año que se nos acabó? Bueno, estamos en promoción, como vemos ahorita estábamos nominados en premios Golden Music Award, donde estamos en este momento, vamos para premios Cristo Rey en Cali, vamos para premios de oro en Islas Canarias, también estamos en otros premios, que por ahí en las redes sociales se dan cuenta, gracias a Dios. Esa es como la programación, seguir llevando la voz, seguir llevando la música, promoción, y así esperemos el otro año ya se tope en todas las fechas. Así es. ¿Va a seguir con este género musical que ha venido trabajando, muy romántico, muy íntimo, y más adelante de repente le da por jugarse por algún ritmo tropical? Sí, puede ser, claro, soy un artista muy versátil, gracias al crecimiento musical que he tenido, a las influencias desde muy pequeño, pero por ahora presentamos el álbum de esta forma, lo más romántico posible, géneros que hablan por sí solos del amor, boleros, la ranchera, lo que es el flamenco, algo de pop, entonces eso es lo que hay en el momento, pero vamos a retomar, sí, vamos a retomar algún tropical. Claro que sí. ¿Cómo fue la anécdota de realizar el video de Ahora o Nunca, precisamente ya que se encuentra en la internet, en YouTube, que lo pueden ubicar ahí con Charlie QR, Ahora o Nunca? Bueno, no, fue una experiencia súper especial, es una canción muy profunda, muy seductora, entonces encontrarme con la modelo, plantearle lo que íbamos a hacer, la cargada, el acercamiento, de la forma más no morbosa, sino sensual, que es lo que hay que rescatar. Fue muy maravilloso, todo el equipo, Charlo Studios, quien fue el que estuvo tras la producción, también la parte ejecutiva, Fran, Don Fernelli, mi madre, pues allá al frente de todo, fue muy especial realmente hacer una canción de esta forma. ¿Y las locaciones? Jamundí, fueron unas casas que hay allá y hay mucho terreno, entonces escogimos la casa porque era la que más se alineaba al proyecto, a la canción. Claro que sí. ¿Cuántos días estuvieron en preproducción? Dos días en producción. En pre, bueno, ya lo veníamos planeando una semana entera, y en la producción como tal, dos días, dos días planeando cómo íbamos a hacer la cena y todo el cuento. Muy bien. ¿Piensa futuro armar un solo álbum con todas estas canciones que ha hecho y hacer un lanzamiento, bien sea una edición limitada? Vamos a recopilar lo que hemos lanzado, junto a las que ya están grabadas, para presentar el álbum Acuario, que sería el primer trabajo, y vamos a hacer un lanzamiento, claro, un lanzamiento por lo grande, un artista donde va a tratar de precisamente entrar en las conexiones del público, de los fans, de esa forma, de la forma más romántica, es un álbum lleno de amor, un álbum lleno de romance, un álbum lleno de canciones para dedicar. Claro que sí. De las canciones de Charlie QR, ¿cuál es la que más le gusta de este maravilloso artista? No, de todos mis hijitos, realmente me gustan todas, pero rescato mucho una que todavía no ha salido, y se llama Regresa a mí. Es una canción hermosa, es una balada súper linda, que yo sé que la van a poder escuchar, y esa es como la preferida de todos mis hijos. Muy bien, un fragmento de la canción Ahora o Nunca, qué canción tan linda, ¿eh? Sí. Ahora o Nunca, ahora, ahora, ahora o nunca, ahora, ahora, no, no, no. Muy bien, quienes quieran contratarlo, ¿en qué número lo pueden ubicar? Bueno, todo lo estamos haciendo por redes sociales, ahí en el botón de contacto, ahí van a encontrar todo, y se van a encontrar con un booking agente donde les va a hablar de las contrataciones y todo el cuento. Muy bien, ¿su show cómo está representado? Es decir, naturalmente, usted con su voz romántica, con su carisma ante el público, ¿lo acompaña algún piano, instrumentistas, personas de pronto bailando sus canciones? Claro, es una banda, un respaldo detrás, que hay de más o menos 10 músicos, eso es dependiendo también del lugar, pero más o menos 10 músicos, lo que escuchen en las canciones es lo que vamos a tratar de hacer en el escenario, que sería lo más correcto, para que puedan seguir transportándose con la música, que encuentren que no hay ningún cambio, que quiera la gente que vaya a verme escuche la canción tal y cual como la escucha en Spotify o en cualquier plataforma digital. Muy bien, ¿receptivo a recibir autorías de canciones de otros compositores? Claro, mientras pensamos ya en el otro álbum, estamos contentos por eso, sé que hay gente que, como te digo, ahora nunca escucha mi voz y le ha gustado, entonces presentan esas autorías, que las aceptamos y van en nuestra línea, entonces es cosas a estudiar, pero sí, sí estamos en esa recepción. Claro que sí, Charly, pues le deseamos muchos éxitos en esta maravillosa carrera, que también es difícil, complicada a veces, pero que cuando se hace con amor, se pueden lograr muchos éxitos. Listo, de una, gracias y no, pues ahí estamos haciendo agradecerte por la ayuda, por el apoyo, por la difusión y también por que te guste, que te gusta la música que estamos haciendo, entonces eso es un plus. Claro que sí. Es Charly QR con nosotros aquí en el canal OZ Producciones y en la emisora en internet www.lasuperiorestereo.com Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!